¡Hijos y hijas de fruta, suscribiros a mi canal y darle like! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hijos y hijas de fruta. Vengo a realizaros un unboxing, concretamente de este producto que me ha llegado del planeta Agostini. Si os gustan más estos vídeos, dadle like y suscribiros. Vale, vamos a proceder al desempaquetado. También en la caja. Y vemos que hay dos productos, más como un poste o un calendario, no sé exactamente qué es. Sacamos y vemos que es el Black Panther, la figura del Black Panther de Planet Agostini, y la figura de la Viedad Negra de Planet Agostini. Con sus respectivos, con sus respectivas revistas. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos como siempre el papelito de certificado de la colección. Esperaos que me falta un cuchillo o algunas tijeras. Vale, vamos a verlo con más detalle. No, la otra es la Black Panther. Vamos a verlo. Pues, aquí vamos. Pregamos. Aquí tenemos que verlo. Y aquí tenemos. A verlo. Bueno, esta es la Black Panther. está muy bien realizada, podéis ver todos los detalles, el vestido, tal, ahí pone la figura que es, vamos a dejarla en el sitio, guardadita, aquí con la cajita exhaustiva, vamos a ver la vida negra, que es el personaje que es más potente de barbers, el cable Johansson, aquí la tenemos, vamos a abrirla, vamos al papelito, la abrimos aquí, vamos allá, aquí ya está abierto, faltaba que le hubieran hecho un poco más de busto, para hacerse al personaje real, pero bueno, es lo que hay, igual que los lúteos tampoco están demasiado marcados, no sé si es que hay censura también en la figurita de colección, y nada, aquí tenéis ya la vida negra, con su respectiva pegatina también, y su revista, vamos a ver las revistas un poco por encima, voy a cambiar el enfoque de la cámara, para verla, vale, tenemos la revista de Black Panther, de Marvel, con los detalles, nombre del personaje, el actor que lo interpreta, tal, un poco de la historia, de la Black Panther, la Black Panther, es el rey de Monaca, tal, con un poco de detalles, si queréis ver los detalles, pausáis el vídeo, tenemos una revista con todos los detalles del personaje en las películas de Marvel, ahora pasamos a la viuda negra, vale, aquí de Marvel Movie Collection, figura negra, tal, la figurita, la Scarlett Johansson, que está tremenda, guau, bueno, sobran las palabras de cómo está, vale, te cuenta un poco de la historia, tal, de la película, ahí la podemos ver, y nada, aquí estaría el unboxing de hoy, y nada, si os gustan más, más estos vídeos, espera, que falta esto por abrir, esto no te falta por abrir, seguramente será un póster, pone como obsequio del planeta Agostini, pero lo has pagado bien pagado, con la colección, pero bueno, vamos a ver, aquí es lo que es, a ver si lo podemos desonrollar, serán varios, son varios, son varios, son varios pósters, varios pósters, de los Vengadores, y de los Vengadores de otra forma diferente, Vengadores, es que no puedo sujetarlo, vale, este es uno, es bastante grueso el papel, es bastante premium, el producto, y la otra, de los Vengadores, que es más parecida a la película, son dos pósters, de regalo, nada, lo dicho, si os gustan este tipo de unboxing, darle like, y suscribiros a mi canal,